¿Se comprometen y juran cumplir con todas esas tareas que nos vienen por delante para lograr que el 22 de octubre sea una primaria masiva, ciudadana, impecable, donde María Corina se consolide como la principal líder de la oposición del país? Bueno, entonces bienvenido al comando de campaña del Estado Táxica. Juran ustedes ante Dios, ante los hombres, ante sus hijos, ante esta generación y la próxima generación que harán el trabajo suficiente con la disciplina y el principio de unidad que nos define que serán ustedes garantes del trabajo de movilización y de resguardo de los votos de María Corina. ¿Lo juran ustedes? Catalina Ramos, coordinadora nacional de asociaciones ciudadanas de 20 Venezuela. Bueno, vine a celebrar aquí, conjuntamente con los equipos de Táxica, la juramentación del comando de campaña de María Corina y Machado en el Estado Táxica. Junto con los aliados, con el voluntariado y con el equipo del Partido 20 Venezuela. Luis Carrero, jefe del comando de campaña Táxica con María Corina. ¿Cuántas recomendaciones de 20 Venezuela? Bien, inicialmente vamos a juramentar no solamente una estructura regional, sino todo un comité ampliado, constituido por las diferentes comisiones de trabajo que van a hacer un trabajo, una gestión operativa en cada uno de los municipios. Posterior a esto, vamos a tener la proclamación y juramentación de los 29 equipos de campaña municipales, quienes van a llevar el mensaje de esperanza, pero sobre todo de compromiso, de cara al primer evento histórico que vamos a tener, que es el 22 de octubre. ¿Cómo fue la tarea para organizar el gobierno de España? Bien, tengo que ser honesto, ha sido una tarea compleja, y compleja porque es mucha la gente que se nos ha sumado, venida de todos los factores, políticos y no políticos, que anhelan estar estructurados dentro de cada una de las formas de organización. Sin embargo, han entendido que se debe o no debemos a un equipo que va a diligenciar, y así han entendido, que todos tienen cabida, absolutamente todos tienen cabida entre los equipos de trabajo. Francisco Ramírez, coordenador de 20 Venezuela en Táchira. ¿Cómo luchar contra la inhabilitación de Venezuela? María Corina no está inhabilitada, y mira la inhabilitación donde está, el gentío que viene a apoyarla, el gentío, las miles de venezolanos, los millones de venezolanos, que son la real fuerza del país, son los que la están habilitando. Primero, no está inhabilitada porque no existe tal inhabilitación. Y segundo, ¿qué más habilitación que la mayoría de los venezolanos? El pueblo es el que manda, el pueblo es el que decide. Son los ciudadanos venezolanos los que van, ya la hicieron, ya la habilitaron, ahora lo vamos a reconfirmar en 22 y en el 24, más todavía cuando sea presidente de Venezuela.